Tiene cáscara de mango No señor, hay mango ¿Y a cómo es el mango? ¿A quién está? No, no me vende la cáscara sola Gracias, señor Ah, no, pero con roscas, no Bueno, esto, esto sí está como más coqueto, ¿cierto? Adelia Adelia, siquiera la encuentro ¿Usted cuándo es que se va? Eso vale 105 pesos, señor Ya, ahora se va a poner braga conmigo, pues No se ponga braga que yo no le voy a hacer nada a Adelia Antes vengo a hacerle un favor ¿Un favor vos a mí? Gracias, querido, pero no necesito ningún favor Es que usted va a viajar, ¿cierto? Entonces yo le traje dos remedios Vea, este es para el mareo Porque esa carretera tiene mucha curva, puede ser Y este es para los nervios Yo mismo se los preparé Ay, María, pero qué tan querido vos, ¿cierto? Solo que yo no voy a caer tan fácil ¿Quién sabe qué veneno bravo me vas a dar vos en eso? Adelia, pero vos estás desconfiando de mí A esta altura de la vida vas a desconfiar... ¿Me lo robó? ¿Cierto que me...? ¡Cójan, cojan a ese muchacho que me lleva al marco! Pero yo qué me iba a imaginar, pues ¿Eh? Y a ver, ¿pa qué querrá una culebra? No, pues quién sabe qué clase de marrullas hace esa gente Imagínese Nosotros viviendo aquí en esta casa con un animal de esos No, es que... Imagínese el peligro en que estábamos, por Dios Es que no nos pasó nada, Lázaro Porque Dios es muy grande, mijito Eh, Anaster, tampoco exageres, pues Ese animalito, mientras esté ahí encerrado No hace ningún daño, mijito Pero, ¿por qué me lo volviste a traer aquí, Lázaro? Por Dios ¿Vos sabes que a mí esos animales me producen ataques? No, señora, lo que pasó fue que... No, pues, yo llegué donde Lázaro Sin saber lo que la caja contenía, ¿no es cierto? Y él me dijo que lo traéramos para acá Mientras Abel aparecía Bueno, ¿y qué íbamos a hacer, pues, mijita? Eso es de Abelito, pues Y no lo podemos dejar tirado por ahí Ah, no, pues llamemos a la policía Ellos verán qué hacen, ¿cierto? No A ver, me dijo que se la cuidara Ah, sí ¿Y por qué no se la lleva, pues, para su casa? Y ella la cuida bien cuidadita ¿No le parece? Ay, Dios mío ¿Quién será? ¿Será visita? ¡Ve, ve, Rosalba! No vas a abrir todavía Lázaro, saca a ese animal de aquí ¿Y para dónde lo voy a llevar, pues? Ah, yo no sé Pero sácalo, pues, ligerito ¿Quién sabe quién llegó ahí? Será, pues, llevarlo para el solar, ¿cierto? Rosalba, venga Mire, llévese esto, pues, que aquí está estorbando Y que la señora vaya a abrir Ay, Dios mío Ojalá no sea nadie importante, pues Ve, Lázaro Que el señor viene en busca de Abel Que es muy amigo de él Buenas Estaminado, camarazón Para servirle Eh, usted y yo Nos hemos visto antes, señorita ¿No es cierto? Pero, ¿cómo así, muchachos? ¿Cuál es el afán? Me van a dejar solo ahora Que Sarita se fue, hombre No, Jesús, a ver Vos te debiste quedar con Rosa Molina, hombre Decime, a ver ¿Qué es lo que vas a hacer Sin ella y sin Sarita? ¿Cómo que es que voy a hacer? Pues, ir a buscarla Otra vez, a ver, hombre Pero, ¿hasta cuándo vas a seguir vos corriendo Toda tu vida Tras de esa muchachita, hombre? Ah, sí, sabe mucho ¿Y ustedes qué? Vémonos, apuesto que vos te vas Simplemente porque no puedes vivir Sin estrellita Decime que no ¿Y vos qué, pangara? Te sentís despechado Nada más que porque mi prima Te amuró ¿Que tu prima me qué? Te amuró, hombre Te plantó, te dejó, mejor dicho Oye, a este, hombre ¿Qué tal, hombre? Vos no sabes ¿Para qué te pones a hablar? Yo sabía, pues, que eso De un comienzo, cierto Antemano, no iba para ningún pereira Pues, o sea Mira, yo te explico, pues, para que entiendas No, 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 no Ya, ya, ya No te rajes esa bóveda Dándonos explicaciones, hombre Es que acaso no te acabamos de ver Casi chillando por ella O ya se te olvidó lo que dijiste en el café, o qué Pues, sí, pero Eso le pasa a cualquiera, pangarita Tranquilo Sí, hombre, pues Te amuró, pangarita Te amuró Eso no tiene vuelta de hoja, pues ¿Sabes una cosa? El amor no se puede ocultar Mejor dicho, uno Uno no habla nada, cierto La lengua quietecita, cierto Pero a los ojos Les da por decir todo lo que quieran Es así, hombre, pangarita Ve, si querés que se te pase el guayabo de una vez Aguántate ese guarapazo ya, pues O cantate alguna cosita ¿Ah? Pero vos sí crees que Apercanta Se merece una canción, hombre Pues, claro que sí Nosotros te acoletamos, ¿cierto, monos? Decí que no No, aquí está el hombro Ay, mi amor Gracias No te dejes engañar Corazón por su querer Por su mentir No te vayas a olvidar Que mujer y que al nacer Te engaño hizo un sentir Miente al llorar Miente al reír Miente al sufrir y al amar Miente al jurar Falsa pasión No te engañes, corazón Me apena Fuerte con ella del brazo Si a mí me dio el esquinazo A vos que no te darás Oíme Yo que soy tu amigo viejo Quiero darte un buen consejo Lárgala y te convendrá ¿Acaso te llora y se desespere Y te diga que te quiere Viejo ardil de la mujer? No creas Como a vos ha de quererte Si juro que hasta la muerte Solo mía había de ser No te dejes engañar Corazón por su querer Por su mentir No te vayas a olvidar Que fue mía Y que algún día Te podés arrepentir Y haz de llorar Con gran dolor Se ha de burlar De tu amor No te olvidé Que ella es mujer No te dejé convencer No creas Que la envidia O el despecho Por todo el mal Que me has hecho Y hasta que yo te hablé así ¿Quién sabe Que no hay envidia En mi pecho Que soy un hombre derecho Que soy como siempre Te das cuenta, Pangarita Sirve o no sirve Que si sirve filoso Padre María Serví no tú Bueno, pero mohachos Hagame una cosa Yo voy por Margarita Y vuelvo, ¿cierto? Para que hablemos Hablamos, sí Pero de todos modos Nos vamos Pues si yo me noto Nos vamos Vos verías Si te querés pegar, ¿cierto? Claro que a usted Se le pega un avión fallando Te quiero decir, hombre Que no te demoré mucho Porque de pronto No nos encontraron Está bien, entonces Servíselo vos Hasta luego, ya, bien Hasta luego A ver Salucita Salucita Y por ella Aunque mal nos vaya ¿Y usted por qué Me está mirando así? Tampoco me ha dicho Ni una palabra Durante el viaje ¿Me puede decir Qué es lo que le pasa? Quiero que me diga Para dónde me lleva Ah, ah, yo no la llevo Usted quiso venir conmigo Esta es la carretera Feniciero, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Me va a llevar otra vez Para su casa o qué? Pues si no me contesta No sigo No siga Eso es cosa suya Sarita Sarita, ¿qué es lo que está haciendo? Sarita, venga acá Sarita, hombre Sarita, Sarita Venga acá Bájese de allá Y véngase conmigo Sarita Pues sí Yo soy un viejo amigo Diabelito Y él me dijo Que lo buscara aquí, ¿no? Viejo amigo ¿Y dónde lo conoció, pues? Pues, ¿cómo le parece Mi doña? No Si yo le dijera Vea En la selva del Putumayo Y eso hace muchos años Ah Con razón Pues No sabemos Dónde estaba el cielo Es que él ya no vive aquí No, claro, sí Yo hablé con él antes, ¿no? Pero él me dijo Que me iba a dejar aquí Un paquetico ¿Un paquetico? Ah, ah No, señor Él no le dejó nada aquí Ah, no Entonces tuvo que haber sido Sarita Usted la conoce muy bien, ¿cierto? Y usted los conoce muy bien a ellos Pero vea Por Dios, hombre Y a toda la familia Por ejemplo A don Leonidas, ¿no? Ese es cierto Todo un caballerazo Y don Andrés ahí Con él he tenido, pues, negocios Allá en En Fenicia, ¿no? Ah, sí ¿Y negocios como de qué, señor? Sí, puede saberse Pues El negocio es barrio Pues es que yo viajo mucho Y traigo mercancía Y llevo mercancía Y así, pues, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Siempre me dejaron el paquetico, o no? Ve ¿Y cómo será el paquetico? Pues vea Es una Es como Pues una caja Mejor dicho Un cajón así, pues, ¿no? Y con un candado aquí, pues ¿Es eso? Sí, sí Ya vemos Pero no Aquí no le han dejado nada ¿No es cierto? Oiga, señor Eh, ¿cómo dijo usted, pues, que se llamaba? Estalinao Camarazón Para servirles, pues Ah, sí, claro Eh, dígame una cosita Usted no sabe nada Por casualidad de una culabra Eh, buenas ¿Qué? ¿Cómo están los habitantes de esta casa? Virgen Santísima Ya llegó esta belleza por aquí A por el pereque también No, no se ponga a hacerme caso, mi amor Usted ya lo pensó Lo resolvió Y es lo único que cuenta, pues Pero es que usted va a estar raro conmigo, papá ¿Y yo cómo me voy a ir así, ya? Bravo, no, mi amor Ya le expliqué Lo que pasa, pues, es que ¿Cómo no me va a dar guayado? Que usted se vaya, pues Ah Ahora, si tiene que ser así, pues Mi Dios sabrá cómo hacer sus cosas, ¿cierto? A mi papá A mí siempre me da mucha tristeza Dejarlo solito No, no, solo no, mi hijita Que esa bobada Que cuento solo Si está Andrés Aguín Pues Pues sí, ¿no? Pero Mejor dicho ¿Quién se va a encargar de usted, papá? Ahí sí tienes razón Ahí sí tienes razón, Estrella, papá Porque ¿Quién se va a encargar De organizar esta casa? Ah Porque yo no voy a dejar Que la tal Aurelia esa Entre a mi pieza Con esas manos todas sucias De carbón de la cocina Para que me tisne todo No, ah ¿Y Estrella? ¿Qué es la única que sabe? ¿Cómo planchar las camisas? ¿Cómo almidonarlas? ¿Cuánto almidón hay que echarle a eso Para que no pique el cuello? Eso va a tocar pensar en todo eso Pues hacen lo único que pensaba, ¿cierto? Ah, ¿por qué cierto? No Sí, usted sí Se va ahí Muy hora onda, ¿no? Y a nosotros nos deja Todos los problemas de la casa Se va a demorar otros 13 años Como su hermanito Abel ¿Pero qué es el hombre Andrés Aguín? ¿No se da cuenta, hombre? Que su hermanita Se va a del todo A encerrarse de por vida En un convento, hombre ¿Y qué? A como viven de bueno Esas monjas ¿No las ha visto? Que tienen todo No les falta nada Eso tienen el piso limpio Mejor dicho, eso es Ah, no Muy bueno para ella, ¿cierto? ¿Y nosotros qué? Bueno Cuando llegue a Delia de Medellín Yo creo que ya no van a estar más solitos Que no piense más en eso, miñita Ya le dije Vea, más bien Camine Le ayudo a empacar esa maleta ¿Ya acabó o no? Sí Yo ya no quiero nada Camine pues Cuando llegue a Delia Cuando llegue Rosa Molina Más bien Es que no le hace mono O sea, lo realmente importante Es porque nosotros no vinimos A qué hacernos ricos Lo que importa es Lo que viene Ah, no, pero si Eso es lo que digo yo, pangarita Mira, apenas llega Fenicia Le digo a Estrellita que nos casemos Mira, es que no espero un solo día Ay, maría, hombre, mono, hombre ¿Y vos crees que Don Leonidas Te va a soltarla ahí así como ha sido a mí? Ah, pero ¿por qué no, hombre? Si vamos a vivir ahí cerquita Vamos a vivir en mi casa, hombre No le hace mono No seas iluso, mono O sea, es que mira Como se dice, pues Esa niña es para Don Leonidas Como la niña de sus ojos, ¿cierto? Hemos dicho Vos ahí te vas a estrellar Con Don Leonidas por Estrellita ¿Te vas a acordar de mí? No Lo importante es que Estrellita me quiera Y después arreglamos las cargas Como sea en el camino Oíste, hombre, mono, hombre Y del otro, ¿qué, hombre? Y del otro ¿Cuál otro, hombre? Pues claro, hombre Pues te estoy hablando de Bella Bella a las once De tu hija Vos pensabas, pues, seguirla teniendo allá encerrada, ¿cierto? Yo te voy a decir una de las cosas, pues Para que lo vayas pensando con despacio, ¿cierto? Si vos, cuando te casés Seguís teniendo a tu hija allá Vas a tener problemas en la vida, mono ¿Cómo así que voy a tener problemas en la vida, hombre? Explica, a ver, ¿qué? Pues claro, mono, hombre Esas dos muchachitas juntas en tu casa Te van a sacar corriendo, pues Eh, a ver, María Lo que pasa es que vos no sabes Que ellas son muy buenas amigas Así de sencillo Buenas amigas Cómo no, monito Mirá, mi mono Vos lo que tenés que ir pensando es ¿Cómo haces, pues, para que cuando vos te lleves Estrellita a tu casa Ya tu hija no esté ahí? Oíme, Pangarita ¿Vos qué querés? ¿Que yo saque a Bella de la casa o qué? ¿Cuál saque? Pues no te estoy diciendo que le eches tampoco O sea Mono, que la casé, hombre ¿Qué? ¿Que la casé? Ay, hombre, mono, hombre Mira, o sea, pues Te tocó monosapis, ¿cierto? O sea, ahí te va, pues Cuando vos Te casés con Estrellita Ya tenés que haber casado a tu hija Pues con una persona elegante Con este galán que tenés a que hablar Con este servidor tuyo, pues Mira, es una jugada de análisis Yo entiendo, pues, cierto Comprendo, o sea Échale cacumen Reventale cabeza, monito Ahí te la dejo, pues Yo creo que es mejor así, Malena A mí no me queda nada más por hacer aquí, ¿cierto? Y no lo digo por vos Sino porque Yo tengo que encontrar a Sarita como sea Y organizar mi vida con ella Vos sabes Que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿cierto? Pero no vamos a pelear por eso esta noche Que es la última A ver Si algún día te da por volver Aquí me tenés Te agradezco mucho, Malena Quién sabe, ¿cierto? Tal vez si Te hubiera conocido antes O si O si nunca hubiera conocido a Sarita Eso no vale Lo que cuenta es lo que es ahora Hoy A ver, María ¿Por qué será que a mí la vida siempre me complica todo? Es que Yo no he podido ganarme nada fácilmente Todo Todo he tenido que lucharlo así, pues Abrazo partido Como si me estuvieran castigando Pero yo no he hecho nada ¿Por qué me van a castigar? Así nos pasa a todos, ¿sabes? Mírame a mí Yo no quiero que te vayas, ¿sabes? Igual vos te vas Eso no es fácil Fíjate que al fin y al cabo Vos podés salir detrás de tu Sarita En cambio yo Yo no puedo hacer nada Así que por favor no te quejes Bueno, yo creo que Yo me voy ya Porque es que mañana tenemos que salir madrugados Abel Siendo esta es la última noche ¿Por qué no te venís conmigo? No, mejor no, Malena Pero ¿por qué no? Porque es que Me da miedo Miedo de mí No Miedo de que de pronto me dé por quedarme Adiós ¿Por qué no? Me da miedo Es decir Que doing Que no? ¿Por qué no? Como en los labios ¡Daleciario! ¿Cómo pensar que vendías Si tus negros ojos Lloraban por mí Hablame Rompe en silencio Gracias, papá, guile al señor. Señora. Y después de que coma, venga a ver si llegamos antes de la nochecera a Toledo. Oiga, señor, venga. Blasito, rápido. Venga porque parece que hay un animal o algo así rápido. No me maten, no me maten. No me maten. Oiga, niñito, ¿y usted qué hacía metido ahí en mi carro, ah? No, no, no se me vuele, no se me vuele. Venga para acá. No me tenga miedo, no se asuste. Yo no estaba haciendo nada. Ah, sí, ¿y entonces por qué estaba metido ahí en el carro? Es que está durmiendo. Ah, sí, ¿y por qué no está durmiendo en su casa? Porque yo no tengo casa. ¿Cómo que no? ¿Y sus papás qué? No, no tengo. ¿No? ¿Y usted es de por aquí, a estos lados? No. ¿Y entonces qué hace por aquí? Es que me volé de la casa. Ah, de manera pues entonces que no tiene casa. ¿Y no tiene hambre? Pues esta mañana yo me comí un manguito. ¿Un manguito? Ay, vea, señor, ¿por qué no le sirve comida al niño, sí? Sí, señor. Blasito, espera que el niño coma, porque no lo vamos a llevar para la finca. Venga, pues, ahorita que coma, se va conmigo para la finca. Vea, ¿usted no quiere que mi casa sea la suya también? Claro que sí. Lo que pasa es que no la conoce, pero le va a gustar mucho. Venga, siéntese ahí. Ah. Coma, pues. Oiga, una cosa, yo, yo me llamo Rosa Molina. ¿Y usted cómo se llama? Maravilla. ¿Qué, qué? Maravilla. Maravilla. ¡Quieto, amor! ¡Quieta, Margarita! ¡Quieto, amor! ¡Quieta, Margarita! Maravilla. 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 ¡Gracias por ver!